Bueno mis amores, aquí tenemos nuestras esponjillas bombril ya protegidas para que no se nos oxiden y nos duren por mucho más tiempo. Esta preparación la hice con jabón de baño. Miren que siempre tiene que estar totalmente sumergida la esponjilla. Y esta fue con jabón sote, jabón puro, jabón coco, para que nos duren por mucho más tiempo. Ya nos encontramos aquí, vamos a llenar cada frasco. Vamos a llenarlo hasta la mitad. Y ahora vamos a agregarle una cucharada de azúcar, azúcar normal. ¿Para qué el azúcar? El azúcar es para que las manos no se nos resequen, porque a veces utilizamos jabones y las manos nos quedan resecas. Y aquí con el azúcar, y aquí con el azúcar vamos a tener nuestras manos siempre humectadas, suavecitas. Con esta forma de conservar nuestros brillos finos, van a durar más. Ahora sí va a ser un bombril para toda la vida. Para tener nuestras ollas siempre bien, bien brillanticas. Entonces acá le coloqué varias opciones. Aquí tenemos, aquí yo tengo un jabón puro, que es jabón para lavar ropa. El jabón puro de acá de Colombia, que en otros países puede ser jabón dado, jabón lagarto, jabón sote. Miren cómo es de suavecito. También tenemos el jabón coco, el jabón coco de acá de Colombia, que es lo mismo. Pero si no tenemos ninguno de esos dos jabones, miren, tenemos un jabón de baño que hace la misma función de estos dos jabones. El jabón puro puede ser el jabón sote o el jabón coco, o el jabón rey, cualquier jabón. Pero si no están esos jabones, aquí tenemos el jabón de baño. Puede ser cualquier jabón de baño. Yo utilicé en esta ocasión jabón palmolive, pero si consiguen jabón luxe de baño, muchísimo mejor. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a humedecer el jabón y el brillo y lo vamos a untar de bastante jabón. Y esto va a hacer que nuestra esponjilla de brillo fino o bombril, como tú le digas, o como le digan en tu país, va a durar muchísimo más. Y no se nos va a oxidar. Ahora, corté un poquito del jabón de baño, mirenlo acá, y ahora a echarlo en un frasquito. Y miren lo que vamos a hacer. Lo llenamos totalmente, que siempre esté sumergido. Aquí ya tengo la tarea un poquito adelantada. Corté un pedacito de jabón para echárselo al frasco, donde vamos a tener sumergida la esponjilla de bombril. El brillo fino, como le decimos aquí en Colombia. Mira, mira qué chévere, para que tu brillo fino o tu esponjilla de bombril sea más bombril, o sea más duradero. Ya está bien, bien recubierta del jabón sote, jabón puro, jabón rey. Y ahora lo llevamos a nuestro frasco. Aquí también tomé un pedacito de jabón, miren cómo lo hice en cuadritos. Jabón puro, jabón rey, jabón sote, jabón lagarto, o jabón de baño. Miren acá. Siempre hay que mantenerlo bien, bien sumergido. Miren acá. Miren que está bien sumergido. Que tengo las manos resbalosas por los jabones. Miren acá. Con jabón de baño y con jabón sote. Bueno mis amores, aquí ya tenemos la forma de cómo hacer de que nuestras esponjillas o brillos finos o bombril, nos perduren por mucho más tiempo. Miren, súper sencillo. Lo mantenemos siempre en nuestro lavaplato y cero óxido en nuestras esponjillas de brillo fino o bombril. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones. Les mando un abrazo así, 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 bien rompecostillas. Y nos seguimos viendo en este 2019. Bendiciones de lo alto. Chao. Gracias. 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 Gracias.